hola compañeras y compañeros volvemos a lo masajar a nuestro mundo del videojuego con un solo propósito hoy vamos a hacer un vídeo especial de halloween pero antes dejarme agradeceros enormemente la acogida que está cogiendo el canal el impulso que está cogiendo estamos despegando bueno vamos al lío vídeo especial de halloween vamos a ambientar esto un poquito vale así mucho mejor pues lo dicho en el vídeo de hoy os voy a recomendar tres juegos tres juegos para pasar mucho pero mucho miedo vale permitirme decirme que no son juegos de culto no son los juegos excepcionales pero de verdad son los juegos con lo que lo vais a pasar realmente de miedo vale vamos con el primero el primero lo tenéis para jugar en pc de forma gratuita lo puedes descargar de forma totalmente gratuita os voy a dejar el link en la descripción no es ni más ni menos que es el tema de la slenderman de las ocho páginas vale es un juego muy cortito pero que desde luego es una experiencia realmente aterradora el juego es en primera persona y se basa en la popular leyenda de slenderman el objetivo es encontrar ocho páginas que hay repartidas en un oscuro y terrorífico bosque a este videojuego lo hemos dado caña en el canal si os parece os dejo con unas imágenes para que os hagáis una idea de lo que se espera es que vas muy confiado en vez de si vas confiado esta vez no pasa nada mira ese árbol es rarísimo acá tiene que haber una página bueno pues vamos con la segunda recomendación que no es ni más ni menos que resident evil 7 resident evil 7 lo tenéis disponible para pc xbox one playstation 4 y switch está para switch pero no os recomiendo su versión ya que es una versión en alquiler que no merece nada la pena vale para las demás plataformas lo tenéis en amazon vale por sólo 23 seguitos ronda los 23 seguitos cosa que para pasar una noche de terror os lo recomiendo encarecidamente con este juego capcom vuelve a sus orígenes con una evolución del survival horror que marcó un antes y un después ahora además es en primera persona cosa que hará que paséis más miedo y sustos de lo que habéis pasado en vuestra vida y para acabar con el vídeo vamos allá con la tercera recomendación la tercera recomendación que os doy para la noche de halloween es el friday third viernes 13 el videojuego este juego es exclusivamente online en el seis jugadores encarnan a unos despistados campistas un séptimo jugador encarna a jason el despiadado y sanguinario jason el objetivo de los campistas es cooperar entre ellos para escapar del campamento pero jason no se lo va a poner nada fácil de verdad que es un juego que te ponen la patata a 100 por hora este juego también ronda los 23 euros en amazon lo tenéis disponible en todas las plataformas excepto nintendo switch a este juego también junto a marquitos le hemos dado mucha caña en el canal por cierto que si queréis que vuelva marquitos no tenéis más que dejarlo en los comentarios pedirle que vuelva marquitos vuelve con nosotros marquitos te echamos de menos bueno si os parece os dejo con algunos de los momentos más trepidantes que hemos vivido en el canal con este juego no te canses que no corres corre 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 y hay un cabrón por redice lo tengo atrás clavao bájalo como voy a atacar dejame primero dejame primero dime donde estas de la puta casa me he engaño yo no se que hacer marquitos que hacemos pues es para ti ¿que ha hecho yo eso? ¿que ha hecho mal partido? ¿que ha hecho? ¿que me ha pillado? ¡Marquitos! ¡Sálvame! ¡Cora que te voy a buscar! ¡Monta! ¡Monta! ¡Que te atropelló! ¡Que me ha atropellado! ¡Que me ha atropellado! ¡Que me ha atropellado! Bueno compañeros y compañeros espero que paséis una terrorífica noche de Halloween y de nuevo, de verdad, muchas gracias estoy tremendamente contento de los pasitos que estamos dando en el canal poco a poco somos más y eso, pues, de verdad que se agradece bueno, lo dicho, pasar mucho miedito y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 No es el Rubius ni el BF, es el BF, es el BF, el que más lo peta ¡Adiós! ¡Merciente! ¡Truco o Tragma! ¡Truco o Tragma!